Chihuahua, yo soy Enrique Gómez y este es el resumen de noticias del jueves 25 de mayo de 2023. Familiares y activistas se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir resultados sobre las investigaciones de la desaparición de 13 migrantes en el municipio de Coyame durante el 2021. El contingente conformado en su mayoría por mujeres exigió una audiencia con la gobernadora Maru Campos, pues en un año con ocho meses no han sido atendidas. Hay un desencuentro político por la entrega de apoyos a adultos mayores, pues el bienestar empezó esta semana a entregar los apoyos, pero por falta de espacio, los adultos mayores estaban bajo el sol y, como para luego es tarde, trajidores y diputados de oposición les llevaron oportunamente agua, pero como tu prima que se siente influencer y sube selfies cada vez que da caridad, se tuvieron que tomar la foto al entregarle las botellas. Hoy el DIF municipal se aventó a decir que iban a tirarles paro para prestar sus instalaciones para tener a los abuelitos en la sombrita, pero luego resultó que siempre no, pues los burócratas federales lo negaron y no se dejaron ayudar. Un particular promovió un juicio de amparo contra la construcción del nuevo relleno sanitario. El gobierno municipal envió la documentación del impacto ambiental a la Semarnat para que un juez decida qué onda con el proyecto. Y es que urge, pues la próxima semana tenían planeado que iniciara la limpieza y el desmonte, según informó el presidente municipal, Marco Bonilla. También la autoridad municipio señaló que el intérprete Luis R. Conríquez podría pagar una multa de hasta 1.200.000 pesos según cuánto narcocorrido se aviente hoy en el palenque de la Santa Rita. El alcalde Millennial dijo que ya pagaron 674.000 pesos a manera de fianza por una rola. A ver qué resulta. Santiago Crill anda promoviéndose en Chihuahua y como se pronunció como aspirante a la candidatura por la presidencia de la república, obvísimamente generó reacciones. Mientras que por un lado los panistas no se sumaron a decir que era el bueno, otros azules dijeron que sí, en tanto que los de Morena recordaron que él con Fox vendieron agua a Estados Unidos.